Música El jueves 13 de octubre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo la presentación del libro del artista plástica Nora Iniesta Iconografías vinculadas a la patria. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Uno de los temas más problemáticos que a veces surgen tanto en mí como cuando era chica y las escuelas es que de algún modo yo tengo como muy unido lo que es la cabeza y las manos, el hacer en cuanto a una cosa de pensamiento, de interesarme también mucho por la lectura, por otras artes como puede ser el teatro, el vestuario, o sea, siempre tengo los suficientes o creo, no sé si suficientes, pero unos cuantos proyectos o ideas a resolver de una manera con un soporte, con una técnica. O sea, que además la técnica y el soporte es lo fundamental. Lo fundamental es el lenguaje, el lenguaje propio. Y yo creo que siempre lo que seguiré buscando es ese lugar en el mundo que creo que buscamos todos y este refugio para mí o lugar de amparo que es la Argentina.